Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un video de análisis técnico premercado elaborado para el día 29 de agosto del presente año. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado y algunos niveles técnicos importantes como son los soportes y las resistencias identificados para el día 29 de agosto del año 2019. Comenzamos nuestro recorrido técnico diario como es costumbre con el índice Colcap que ya completa 3 días en poder de la demanda, el día de hoy estaría tratando de superar nuevamente su media móvil de 20 días, no lo logra hacer desde finales del mes de julio del presente año, su primer soporte técnico estaría ubicado en 1500 puntos, este nivel que ya ha respetado en varias ocasiones, que se encuentra ajustado a su media móvil de 200 días y una zona de resistencia técnica demarcada en los 1560 puntos, permanece en una estructura lateral el índice Colcap en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Banco Colombia Ordinaria, soporte técnico demarcado en 38.000 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 42.300, permanece en una estructura lateral la acción de Banco Colombia Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Banco de Bogotá, soporte técnico ubicado en 69.000 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas jornadas, su siguiente soporte estaría ubicado en los 68.000 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 72.000 pesos. Mantiene una estructura bajista el Banco de Bogotá en este marco de tiempo. Por su parte la acción de Celsia, resistencia técnica ubicada en 4.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 4.200 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Celsia en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Cementos Argos, que después de tres días en poder de la demanda, la oferta toma nuevamente el control, resistencia técnica ubicada en 7.700 pesos y un soporte técnico ubicado en los 7.400. Mantiene una estructura alcista la acción de Cementos Argos en este marco de tiempo. Por su parte la acción de CLH, resistencia técnica ubicada en 4.500 pesos y un soporte técnico demarcado en los 4.200 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de CLH en este marco de tiempo. La acción de Canacol, resistencia técnica ubicada en 12.300 pesos, ya muy cerca a su media móvil de 20 días, y un soporte técnico ubicado en los 11.500 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Canacol en este marco de tiempo. La acción de Conconcreto, soporte demarcado en 500 pesos y una zona de resistencia cercana a los 560. Permanece en una estructura lateral la acción de Conconcreto en este marco de tiempo. La acción de Corfí Colombiana, resistencia técnica ubicada en 26.600 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Su siguiente resistencia estaría ubicada en los 26.800 pesos y un nivel de soporte técnico ubicado en los 25.000 pesos. Estaría estructurando un cruce bajista de 20 y 40 días, pero para que tome relevancia debería superar a la baja niveles cercanos a los 25.000 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de Corfí Colombiana en este periodo de tiempo. Continuamos con la acción de Ecopetrol, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico en este marco de tiempo estar ubicado en 2.600 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 2.700 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Ecopetrol en este marco de tiempo. La acción de ETB, soporte técnico ubicado en 230 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 260 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su medio móvil de 200 días. Mantiene una estructura lateral la acción de ETB en este marco de tiempo. La acción del Grupo Éxito, que establece un soporte técnico ubicado en 17.300 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 17.700. Mantiene su estructura alcista la acción del Grupo Éxito en este marco de tiempo. Continuamos con la acción del Grupo Energía de Bogotá, soporte técnico ubicado en 2.080 pesos y una zona de resistencia ubicada en los 2.150. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo de Energía de Bogotá en este marco de tiempo. Por su parte, la acción del Grupo Argos Ordinaria, que ya completa tres días en poder de la demanda, resistencia técnica ubicada en 17.500 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 16.500. Mantiene su estructura alcista la acción del Grupo Argos Ordinaria en este marco de tiempo. La acción del Grupo Aval Ordinaria, resistencia técnica ubicada en 1.260 pesos y un nivel de soporte ubicado en los 1.200 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción del Grupo Aval en este periodo de tiempo. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que no logra superar los 33.000 pesos, que es su primera resistencia en este periodo de tiempo. En caso de ruptura de 33.000 pesos, el siguiente nivel estaría demarcado en los 34.000 pesos. Tendría fluidez técnica hasta esta zona de congestión. Su primer soporte técnico estaría ubicado en los 31.800 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción del Grupo Sur en este marco de tiempo. Importante que vuelva a ubicarse en niveles superiores a los 33.000 pesos. La acción de ISA, resistencia técnica ubicada en 18.000 pesos. Esta congestión que establece el mercado incluso queda demarcada con esta vela con sombra de techo. Y un soporte técnico ubicado en los 17.000 pesos. Permanece en una estructura bajista la acción de ISA en este marco de tiempo. La acción de Mineros soporte ubicado en 3.000 pesos. Y una zona de resistencia demarcada en los 3.150. Mantiene una estructura alcista la acción de Mineros en este marco de tiempo. La acción del Grupo Nutresa soporte ubicado en 24.800 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 26.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia AVAL, soporte ubicado en 1.215 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 1.270. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia AVAL en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia AVH, resistencia técnica ubicada en 1.250 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y como la acción se mantiene en Mínimos Históricos o no presentar leyes de soporte técnico. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia AVH en este marco de tiempo. La acción de Preferencia AVAL en Colombia, soporte ubicado en 41.500 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 44.000 pesos. Mantiene una estructura alcista la acción de Preferencia AVAL en Colombia en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia AVAL en Cemento Zargo, soporte ubicado en 5.900 pesos. Y una zona de resistencia demarcada en los 6.600 pesos. Su siguiente nivel técnico estará ubicado en los 7.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia AVAL en Cemento Zargoz en este marco de tiempo. Continuamos con la acción de Preferencia AVAL, soporte ubicado en 39.000 pesos. Y una zona de resistencia demarcada en los 43.000 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia AVAL en este marco de tiempo. Es tocastico buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Preferencia AVAL, que después de 3 días en puerta de la demanda, la oferta toma nuevamente el control. Soporte técnico ubicado en 13.000 pesos. Y una zona de resistencia ubicada en los 13.800. Su siguiente nivel estaría ubicado en los 14.500 pesos. Permanece en una estructura lateral la acción de Preferencia del Grupo Argos en este marco de tiempo. Finalizamos este recorrido técnico diario con la acción de Preferencia del Grupo Sura, soporte ubicado en 29.500 pesos. Y un nivel de resistencia ubicado en los 31.000 pesos. Mantiene una estructura bajista la acción de Preferencia del Grupo Sur en este marco de tiempo. Esto es todo para el día de hoy y les recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.